Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, soy su amigo Bit. Vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo número 3, siendo este capítulo número 4. Vamos ahora, ya que podemos caminar básicamente en el agua, ya podemos explorar algunas islas. Y pues bueno, vamos a irnos a explorar básicamente ciertos dominios y vamos a ir subiendo de nivel poquito para ir avanzando hacia la ciudad. Vamos a ir sacando las misiones como siempre y pues bueno, vamos a ir explorando lo que se pueda. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Aquí la tienen los bandidos. ¡Eh! ¡Que son tres! ¡Cuánto lejos, hijo de puta! Como que se mueren. Me quedo con la hoja. ¡Ay, nos vemos! ¡Uy, experiencia! ¡Anda, venga! ¡Mierda! ¡Ah, es una chichera! ¡Ah, es una chichera! ¿Por más? ¡Adiós! ¡Cuidado que nos revientan! Antes de ir a recoger eso, vamos a curarnos porque seguramente va a salir algún malillo por ahí. Puede cargar a palos, literalmente. Así que nada, venga. Vamos por acá. No. ¡Adiós! ¡Adiós! 45 5 y yo creo que no me matan no creo no más es tener cuidado con la cabra con las ternuras y ya mala la cabra copeta luna que pega sabroso la cabra y 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 bueno pues gracias hermano y 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 sin duda nos traerá la victoria en la guerra de los dragones no puede ser el mismo dragón bueno algún día lo salamos como la experiencia de los sangres dragones que inunda 20.000 experiencias 20.000 experiencias más 300 de oro vale pues no busquemos más pueblos que ayudar no 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 y y y y y y realmente todas necesitan una llave bol Llevo minos cagados 75 Nivel 0 7 8 8 9 10 11 13 15 15 16 16 a ver que es lo que baja oye, pero no me puedo poner escudo aquí no, no me puedo poner escudo por encima de la puerta uy, que maravilla no, 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 no no, 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 no no, 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 no es como un reto, ¿no? supongo esa misión mondongo o sea, no es la gran cosa, pues, pero tampoco es que se llama moco de pavo realmente es una misión para mejorar una misión ah, vale, es la del dragón cachondo nivel 60 esta ya la pasamos vamos a revisar hacia arriba nivel 30, venga, me la llevo me la hago vamos a ver Nada de droga culito No tengo la cochina llave, bueno, pero en fin Ya lo pasé 35 no me sirve Muy alto para mi Otro monolito Punto norte Un monumento, mira tiene excepciones Hace mucho tiempo los dragones devastaron la tierra Solo unos gatos conocidos como los dragones pudieron derrotarlo Y de repente desaparecieron y nunca se volvieron a ver Osea, básicamente me dijeron lo mismo que ya sabían Cabrón Pues nada, vamos a hablar de esta ciudad de Aguracá El arbusto que pongo es cama afuera, os enseñaré a volar Me ayudas Son tantas gatitas Un arbusto dice Aunque tengo la sensación de haber perdido algo especial por aquí Si lo encontráis estoy seguro de que ahora compramos uno Muy bien, no te muevas aquí, te traeremos a lo que buscas Como pudiera irme a alguna parte Ah mira ya había ido a esa cueva Así que fue fácil Este de adentro va a ser que lo tengamos que encontrar Primero habrá que deshacerse de todos Ya lo hicimos hace rato así que tampoco es que sea difícil Ya lo hicimos hace rato así que tampoco es que sea difícil Vídeo ¡Vengan! Vengan! Tres de adentro Tres de adentro Dock Tres de adentro Ya lo hicimos hace rato así que ¡Suscríbete al canal! 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 El culto La gema me llama Y debe ser devuelto ¿Cómo va dejando un arbusto Todas estas tontas en la misión? Por ahí Ah, por fin ha devuelto Un día donde se fue ese hechicero despreciable ¿Sabes qué? Para ser un arbusto Tú eres muy observador Pronto deja de ser un arbusto Oh, que acá hay otro poder y no lo había visto Que trampa Tiene una trampa a tus enemigos ¿Quieres aprenderla por 50? Ah, es la trampita Oh, esa está buena Voy a llegar a funcionar Daño a los enemigos que lo pisan Dice como un rayo que golpea a tus enemigos a izquierda A la derecha Permite recuperar salud Congele y ralentizo a tus enemigos Lol Lol, cuesta 300 mejorarlo Lol Debe quitar bastante me imagino Esa juega Esa juega Pero para que quieren los hechiceros Descargados la gema de ese abuso Acaba con todos los hechiceros que hay dentro Debe quitar No, aquí no es nada Estamos hablando de chilleros Busca parada A la mierda A la mierda BoricillaTV Dice Buenas, paso a saludar Buenas, señor Bori ¿Cómo está usted? Uy, me abren Me abren Me abren la... Un bastón, WTF BoricillaTV Dice Me tocó desarmar una portátil para cambiar unas partes ¿Qué me dijiste? No, hemos encontrado su bolida, pero la hacemos hasta aquí Busquemos fuera Y otra vez no tengo ya Por ejemplo Ufadidu Dice ¿Qué es el animal? Llevo el Boris el animal Ya no parece astuto, parece que atraviesa el agua A la mierda hasta allá, oh La tierra de nadie, oh Cuidado BoricillaTV Dices Yo soy Boris el radiactivo BoricillaTV Cuidado que pegan duro las cocinadas estas Dice Nací en Chernobyl Parece que nos quitan vida, pero si quitan las cabronas Setenta Ah, si no M.L.PandaU Dice Buenas, panda ArrobaU8faded8u jajaja Entendí la referencia BoricillaTV Dice XD Uy Se cargaron al gato Chalté pero me alcanzó Chalté pero me alcanzaron a meter la Ay no me jodas que tengo que hacer toda la misión completa M.L.PandaU Ay no me jodas que voy a tener que hacer toda la misión completa Que cabrona M.L.PandaU 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 MR PANDA U jajajaja pero la película tiene años de skin esa madre es gorbo jajaja se mueren solito vamos a probar usar la nueva herramienta voy a cargarme de vida porque los machos cabrones me van a joder ¿dónde está el de dormir? aquí vamos por la piedra porque hay que volar el gatuno volador vale quita poquito pero realmente está bien lo malo es que no genera maná hay que tener comandos nada está mejor la otra vez Así está bien, pero no quita tanto como debería. ¡Coño! Me lleva, Antonio, por favor. ¡Ay, cabrón! No, quita más este, les quita más el fuego. Además que prácticamente lo cargan permanente. ¡Ay, no me jodas! Me tomas el pelo de otra cueva. Por lo que se ve, no tenemos otra opción. A ver, por ello. ¿Qué está? Estoy seguro de que el San Dragón no me encontrará aquí. ¿Ah? Te has vuelto descuidado, ladrón. Devuelvenos de rastro. Tú matas dragones. No mereces tener nada de ellos. Eso te pertenece al clan de los Adores de Dragón. Mira, esa misma pertenece a un arbusto parlante, no a un dragón. No tienes idea, San Dragón. Ahora que la... ...has energizado para nosotros, nunca renunciaría a ella. ¡Ay, me revienta la cola, weón! La huesuda, weón. O él o yo. ¡Qué rastro! O tú o yo. No vas a ser tú. Le coge la gema. Subo de nivel. Acabalo de morir. Nivel 99, LOL. No, mira, tengo misión aquí. La verga, 70, weón. Esta es la verga, weón. ¡Les juntaron las perras! ¡Perras, perras, 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 perras! ¡Párenme! ¡Les juntaron las perras! Oye, Boris, estoy viendo ahorita la serie de Hunter x Hunter. ¿Ya la viste tú? La no sé quién, verga, decía que estaba buenísima la serie, weón. ¡La ve... ¡Está verridísima, weón! O sea... Lo único chingón de ahí es el pobre, es el pobre gong, weón. De ahí en fuera los demás personajes son... ¡Meh, weón! Tienes la gema, ¿verdad? Deja de hacerle por favor. Tal vez pueda finalmente enseñarnos a volar. Solo pensarlo, me ponen los bigotes de punto. Devuelve la gema. Mire, ¿cuál está muriendo? Un... Gato santo. Ahora recuerdo todo. Todo el dolor, toda la pérdida. Todo el sufrimiento. No nos estás asustando. Hace mucho tiempo, los dragones visitaron este mundo. Tenían grandes poderes mágicos. Los antiguos amos les rogaron que les enseñaran. Los dragones fueron generosos, compartiendo su magia. A cambio, los antiguos amos prometieron ayudar a los dragones cuando necesitan. Y presiento que no lo hicieron, oh. Ese fue su enojo, oh. Año más tarde, los dragones volvieron en busca de refugio desde su propio peligroso mundo. ¿Sabéis lo que sucedió? La agarró los dragones. Fui despagado de mis poderes y confinado aquí durante siglos. Y lo peor de todo, los dragones mataron a mi hermano. A mi mierda. Feliz dios, esto no me gusta. Corre. Ah, valió madre. Prepárate. Está transformado en un dragón. Está transformado en un dragón. ¡Suscríbete al canal! 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 De modo que todos los drones son malos Tiene el poder para volar Así que hay que irnos para volar sobre las arpas Por fin puedes volar Vamos, tenemos que derrotar a los dragones Dragones para salvar a tu hermano Toma, me vuelo Soy un dragón volador Digo, un gato volador Ah, ahí huela cabrón Boricilla TV Por si acaso yo tengo el 2 de ese juego En versión free de RM Boricilla TV Ya sé que ya va a salir el 3 por lo que vi Por si después le quieres seguir Sí, tranqui Aguanta Vale, este no está tan mal El más perro es el de hielo Ay, qué madre Ah, es que pone esas mierdas Aguanta Vuelo, 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 vuelo Vuelo y me escondo No estás tan perro El peor es que no te comas la madre esa que dejas en el piso Creo que tengo una buena idea Espérate Sé que es un poco mierdas, pero bueno No, no No, no Vuela puto gacho de mierda Ah, no puedo volar si está peleando Vale, quería hacer trampa Ah, no, no pasa nada Intentarlo no cuesta nada Uy, no alcanzó la madre Uy, 50 Llegué justo aquí No hay verga, chino Dragón chino reciclado Ah, se me olvidó que siempre tiró el puto golpete Vale, ya está casi un montón Uy, justito llegué a 50 Ya estaba yo cagándole Quita de aquí, asqueroso Ay, me muero Me tomó un asqueroso Tenía que salir justo ahí No hay verga, ya está casi un asqueroso No hay verga, ya está casi un asqueroso No, me mató No, me mató Si quieres recuperar a tu hermana Venga a buscarme donde comenzó todo Dragón es tan perezoso Que ahora nos hable directamente desde nuestra mente Bueno, venga, vamos A volar Una cabeza, no mames Tengo la impresión de que esto es una trampa ¿Tú crees? Ah, sabía yo Uy, cabrón Un asqueroso muere Ay, ahora son dos Me la pelan igual Me la pelan, asqueroso Bien, bien Muaha Os acordáis de los débiles que erais Ahora soy muy poderoso Todo gracias a ti, maldito Ahora por fin el gran momento está al alcance de la garra Tu hermana te espera en zarpelada Vale Zarpelada que no vendrá mal Fortalecerse un poco antes de la batalla final Venga, conozco el lugar y dale Corre, corre, corre Hice un momento y gritó Los exteriores llaman a esta isla a la isla llave Porque tiene esa forma ¿También lo crees? Me volto y sabrá más de esto Isla llave Interesante Necesitamos sacar la llave de aquí Verga, nivel 45 Pero no vamos a quedar aquí, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Yo lo voy a dejar por aquí porque Uno, me estoy haciendo el baño Y dos, hay que irse a dormir porque tengo que trabajar mañana Y obviamente queremos hacer stream temprano Así que tenemos que ir a dormirnos temprano Así que venga Nos vemos en el próximo capitulito Se cuidan Nada más voy a dormir acá con el gato Porque bueno, tengo que dormir Soy un perezoso Así que bueno Nos vemos en el próximo capítulo, chicos Se cuidan Un fuerte beso Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima Venga ¡Gracias!